¡Suscríbete al canal! Y de paso disfrutar el tiempo libre, que yo creo es muy efectivo en la mayoría de los casos, es jugando a los videojuegos. Las personas piensan que jugar muchos videojuegos es malo para la salud, y no les miento, es cierto. Yo me considero una persona que consigue el equilibrio entre lo que sí es sano y lo que no. No juego todo el día un videojuego, pero sí un poco cada día. Yo diría que una hora de jugar videojuegos por día cada semana no es malo. En total serían solamente 7 horas a la semana, lo cual en la práctica no es mucho. Aunque, yo que juego algunas veces, el juego que suelo elegir mucho, aparte de Rise of Nations, es el shooter Arsenal. Arsenal es un juego shooter, multijugador del multimillonario juego de Roblox. El juego ha sido desarrollado por la empresa, entre comillas, Rolbe, que sería lo mismo que la empresa, Valve. Esta última ha desarrollado juegos como el Team Fortress 2, aunque esta parodia de empresa ha hecho, junto con Arsenal mismo, el Typical Colors 2, que sería la versión parodia del TF2 dentro de Roblox. Aunque, obvio, ambos son disfrutables. Como decía, Arsenal es un juego shooter que, en mi opinión, es uno de los de mejor calidad dentro de Roblox, ya que no hace falta que tengas una computadora o celular de la NASA para que te corra bien. De hecho, hay personas muy tryhards en celular, pero, ¿para qué cubrir a este juego en celular? Es como jugar Fortnite en celular, y que jugadores de PC te vengan a destrozar sin que puedas hacer absolutamente nada. No es que sea una experiencia grata. Pero, de todas formas, Arsenal es uno de mis juegos favoritos de Roblox. Una de las razones por las que Arsenal me gusta demasiado, es porque no es difícil aprender a jugar. Claro, puede haber servidores en los que los jugadores piensen que estás jugando a una copa global de Arsenal, aunque en realidad ese no sea el caso. Por otro lado, hay servidores en los que los jugadores se lo toman todo muy a la ligera y no juegan tan en serio. Por esa razón, debe ser fácil aprender a jugar y saberse lo básico de este título. Pero sí, en cada servidor deben haber mínimo dos o tres tryhards que se pelean por el podio. Eso ya me es común. No, acá lo pueden ver en los clips. Yo me considero un jugador de Arsenal bastante relajado, aunque no es que sea el mejor del mundo. De hecho, ese comportamiento y mala costumbre mía es lo que me llega a morir muchas veces en las partidas. Por eso pueden apreciar mis fails en las grabaciones. LOL Aunque mientras sea todo un bobo jugando de maneras poco convencionales y tenga muchas muertes, hay momentos en los que consigo hacer cosas épicas, como meter headshots a muchos enemigos simultáneos, o tener killstreaks superiores a las 10. Aunque lamentablemente se me ocurrió muy tarde el hecho de empezar a grabar mis clips, ya que de esa manera iba a poder recopilar mis epic wins. Pero, como ya dije, todo pasó, lo épico quedó atrás y no pude grabar esos momentos insanos. Aunque también he recopilado cosas bastante épicas. ¿Qué opinan? Otra cosa que me gusta, y mucho, es el hecho de que haya una tienda dentro de Arsenal. Todo juego shooter, en mi opinión, debe tener una tienda para customizar a tu personaje, hacer que tenga cosas locas, o que la skin que tú lleves no tenga ni el más remoto sentido. Aunque esa locura a veces hace que la partida sea más entretenida, y si te llega a eliminar, por ejemplo, un, qué sé yo, un payaso, te puedes reír, pero así tienes mal temperamento, y eres un jugador competitivo, por Dios, ve y toca pasto, o algo por el estilo, qué sé yo. También están como en Fortnite los gestos, o emotes, las skins de arma, entre otras cosas. Para conseguir todos esos objetos, debes irte a la sección de Shop, y coge las Cases, que cuestan muy pocos funds para contener tantos objetos, aunque como ustedes saben, menos es más. Aquí puedes conseguir todo lo que te he mencionado, más las skins, que es muy inconveniente conseguir una skin al azar, por un menor precio al que te pueden presentar en la tienda principal. Y también las animaciones de muerte, que sirven para que cuando elimines a un oponente, éste tenga una reacción única, una que nadie te podrá quitar jamás, aunque esto posiblemente no sea verdad. Hay cosas muy épicas que salen en la tienda, por ejemplo, cosas que te sirvan bastante, o cosas que sean inútiles. Por cierto, la tienda viene con cosas frescas cada día, por lo que cada vez que salga el sol, tendrás cosas nuevas en ésta. La tienda viene con skins, gestos de muerte, y a veces gestos, pero con la poca experiencia que tengo en ésto, éstos últimos salen muy pocas veces, aunque no es que sea tan necesario para tu experiencia del juego, ya que lo menos que suena en las partidas, es que pase un tonto por ahí bailando o tomando una soda en medio del campo de batalla. Más que nada sucedería eso al final de la partida cuando alguien ya ha ganado. También hay una gran variedad de skins y su utilidad es nada más que verse cool en la partida. Claro, puedes jugar con tus amigos y presumirles y decirles que tu esquina es la mejor que te costó muchos funds, aunque no siempre funciona si no tienes amigos como yo. Mentira, no es cierto. En conclusión, Arsenal es uno de los mejores juegos de todos los Roblox, ya que es muy sencillo y rápido aprender todo lo que el juego tiene para ofrecerte. Que yo haya visto, no posee una comunidad tóxica, aunque no creo que sea cierto ya que el juego solo lo veo como un método de diversión. No investigué, no busqué, si la comunidad del juego es tóxica, ni nada por el estilo, por lo que no puedo confirmar nada. Aunque si me quieran corregir, háganlo en los comentarios. Y por cierto, háganlo de manera responsable porque no da gusto ver a los que hacen berrinche en los lugares en los que la gente simplemente hace críticas constructivas a un juego. Si ya juegas Roblox, pero nunca probaste ese título, te lo recomiendo bastante. No te aseguro, pero confío que te va a entretener bastante. Esto ha sido todo por mi parte, gente. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado mucho. Si fue así, no olviden suscribirse. Nuestra meta son los 50 suscriptores. Si creen que lleguemos a esa meta, suscríbete de una vez. ¿Qué estabas esperando? Hazlo. Ahora. Nos vemos. Antes que nada, me quiero disculpar por la mala calidad de mi voz durante este video. Estuve enfermo durante un tiempo, incluyendo el momento en el que grabé esta voz. Así que me disculpo por eso. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos.